En todos esos prodigios, lo que los vuelve superpoderosos siempre es el amor. Pará, pará. Tomá. Hace frío, abrígate. Mi amor, nunca pensé que te iba a decir esto tantas veces, pero te amo. Te amo. Ahora nadie está preguntándose si puede o no. Simplemente estamos haciéndolo. Dale, nos puedes rastrear.